Oración a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Virgen de la Medalla Milagrosa, que te manifestaste a Santa Catalina la Bouré, como mediadora de todas las gracias, atiende a mi plegaria. En tus manos maternales dejo todos mis intereses espirituales y temporales, y te confío en particular la gracia que me atrevo a implorar de tu bondad, para que la encomiendes a tu divino Hijo y le ruegues concedérmela si es conforme a su voluntad y a de ser para bien de mi alma. Eleva tus manos al Señor y vuélvelas luego hacia mí, Virgen Poderosa. Envuélveme en los rayos de tus gracias para que a la luz y al calor de esos rayos me vaya despegando de las cosas terrenas, y pueda marchar con gozo en tu seguimiento hasta el día en que me acojas en las puertas del cielo. Amén. Oración de consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Oh, Virgen, Madre de Dios, Inmaculada María, nos ofrecemos y consagramos a ti bajo el título de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Que esta medalla sea para cada uno de nosotros prenda del amor que nos tienes, y nos recuerde nuestros deberes para contigo. Que siempre que la llevemos nos bendiga tu amorosa protección y nos conserve en la gracia de tu Hijo. Oh, Virgen Poderosa, consérvanos siempre a tu lado en todos los instantes de nuestra vida. Concede a estos hijos la gracia de una buena muerte, para que en unión contigo podamos gozar para siempre de la eterna felicidad. Amén. Si te gustó el video suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y comparte. Dios te bendiga.